El torrencial aguacero que afectó a Barranca Bermeja la última noche provocó el desplome de esta casa en el barrio Pueblo Nuevo. La vivienda ubicada en la calle 55 con carrera 17 quedó en el piso, perdiendo todo lo que en su interior se encontraba. Gracias a la intervención de la autoridad de socorro, sus habitantes fueron rescatados y atendidos. En estos momentos estamos en el punto más crítico, aquí en la carrera 16 con calle 55, donde una vivienda colapsó y donde cuatro viviendas quedaron seriamente averiadas producto de la fuerza del agua. Dos adultos mayores quienes habitaban el inmueble señalaron que se encontraban al interior de esta cuando se desplomó y pese a no presentar afectaciones en su integridad, sí se encuentran visiblemente afectados, perdiéndolo todo en esta tragedia. Autoridades de socorro trabajan en el sitio, retirando del lugar los escombros de la vivienda y todo lo que al interior de la casa quedó inservible. Anoche fue que de la inundación corrasó la casa, pero para atrás, para el patio, para lo más alto que allá. Allá no fue lo único que me salvé yo con la mujer, o sea, yo salvé a la mujer porque ella como no puede nadar y ella también discapacitada, entonces yo la llevé para atrás, para arriba. Lo que queremos ahorita es una ayuda para que nos ayude a levantar esa pared, porque nosotros fue perdida total. Otras afectaciones se registran en infraestructura de otras viviendas del sector, quienes ahora se encuentran preocupados por las consecuencias que puedan generar en sus inmuebles.